Música Claro que sí, avanzamos, avanzamos por acá con los temas Tenemos esto por ahí, dice, dicen de mi como no Música Vámonos con Pachavacano Música Dicen de mi que el dinero me ha cambiado y eso es malo Considero que un hombre ha hecho andar hablando De la gente que sabes que te ha ayudado Yo no olvido que el que a mi me echó la mano Música ¿Qué les diré? Estoy joven pero también bien curtido Mi inconsciente siempre estoy de lo que digo Y si hay alguien que se sienta que ha aprendido Invitados están a agarrar camino Música Quieren que me vuelte bien con los que un avión Me dijeron tantas cosas, me aguanté Pero todo ya ha cambiado Las pistas de suelo encerran Que siempre te acompañan Porque siempre estoy contigo En las buenas y en las malas Y el amigo no te juzga No te guillica No te da la espalda Y se nos siente envidia Y el amigo no es que no está Cuando tú lo necesitas Música Sigue mi fe La gente a pesar de lo que me han hecho Que si a mí te importa ahora le soy sincero En un mundo que nadie tiene respeto Si eres de esos no salgas del agujero Música Sé lo que es La conciencia se sirve en un plato frío Aunque frío te lo comes despacito La inocencia desde cinco la perdimos A lo bueno yo nunca me he arrepentido Música Quieren que me vuelte bien con los que un avión Me dijeron tantas cosas, me aguanté Pero todo ya ha cambiado Las pistas de suelo encerran Que siempre te acompañan Y que siempre estoy contigo A las buenas y a las malas El amigo no te gusta No te critica No te da la espalda Y se nos siente envidia El amigo es el que está Cuando tú lo necesitas Música 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 Música